Es una pena que tú seas así, que no te guste ser llevada por la buena No entiendo cómo tú pretendes ser feliz, con ese idiota que te trata como a una cualquiera Y algún día te hará falta mi amor, y no lo digo por despecho aunque parezca Te equivocaste al elegir entre él y yo, pero te vas a arrepentir la vida entera Te va a doler, tarde o temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel ya no le excite y te abandone, voy a descubrir con amargura que tiene a otra Te va a doler, como me está doliendo ahora que me tengas Pero este amor no ha de durarme para siempre Y te lo advierto de una vez, mejor ni vuelva Sé que algún día te hará falta mi amor, y no lo digo por despecho aunque parezca Te equivocaste al elegir entre él y yo, pero te vas a arrepentir la vida entera Te va a doler, tarde o temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel ya no le excite y te abandone, voy a descubrir con amargura que tiene a otra Te va a doler, como me está doliendo ahora que me tengas Pero este amor no ha de durarme para siempre Y te lo advierto de una vez, mejor ni vuelvas Y yo sé que te va a doler, tarde o temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel no le excite, cuando te bese la boca Y yo sé que te va a doler, como me está doliendo ahora Que me dejas, que me dejas, y así que no te importa Y yo sé que te va a doler, sé que algún día te voy a hacer falta mi amor Otra vez me he dormido Y yo sé que te va a doler, te equivocaste al elegir Tú te vas a arrepentir, y así no podras vivir Sabiendo que la pena te ahoga Y yo sé que te va a doler Porque este amor no ha de durarme para siempre